Y aquí está este grupo argentino, Los Náufragos, con ese gran tema, chiquilina, me gustas mucho, ese tema, Los Náufragos. Me gustas mucho y lucho por ganarte, me gustas tanto que sufro al mirarte, me quieres mucho, poco o tal vez nada, se va la noche y esto no se aclara. Mi vida es tan chiquilina, ¿a qué estamos jugando? Yo no lo sé, damos vueltas y vueltas, ya se acaba la fiesta y mi cubano tomé, ¿a qué estamos jugando? Yo no lo sé, damos vueltas y vueltas, ¿cómo me despierto? Es cuando al fin te abrace. Me gustas mucho y lucho por ganarte, me gustas tanto que sufro al mirarte, me quieres mucho, poco o tal vez nada, se va la noche y esto no se aclara. Mi vida es tan chiquilina, ¿a qué estamos jugando? Yo no lo sé, damos vueltas y vueltas, ya se acaba la fiesta y mi cubano tomé, ¿a qué estamos jugando? Yo no lo sé, damos vueltas y vueltas, ¿cómo me despierto? Es cuando al fin te abrace. Me gustas mucho y lucho por ganarte, me gustas tanto que sufro al mirarte, me quieres mucho, poco o tal vez nada. Se va la noche y esto no se aclara, me gustas mucho y lucho por ganarte, me gustas mucho, poco o tal vez nada.